¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video. Yo soy Jessica Alba, me da mucho gusto de que estés aquí. El día de hoy acompáñame a hacer este set precioso, muy ad hoc, ya en esta temporada de calor, donde voy a estar utilizando en diferentes diseños ya colores más llamativos, colores que van muy de la mano con el clima tan caluroso que está haciendo. Entonces voy a estar comenzando aplicando mi acrílico cover o nude en todas las uñas. Para resumirte, esta parte de la aplicación de acrílico solamente te voy a mostrar en una sola uñita, pero todas van a ir exactamente iguales, solo un acrílico vamos a estar utilizando. Cuando hayas terminado de aplicar tu acrílico, ahora será momento de limar. Vamos a comenzar con una lima más abrasiva, puede ser una lima 80 o incluso una lima 100. Recuerda que mientras más pequeño sea el número que tiene en la lima, mientras más chiquito sea, más fuerte va a ser el gramaje de la lima. Al contrario, si el número es más alto, por ejemplo un 220, un 240, la lima va a ser más suavecita o más lisa. Entonces vamos a estar limando en forma envolvente para mantener la forma de la uña. Vamos a limpiar y a sacudir perfectamente. Y ahora sí, voy a estar utilizando este color como una mezcla entre un rosa y un naranja. Es un color muy encendido. Voy a poner tantito en mi plaquita para no estar ahí haciendo tanta maniobra para estar sacando el esmalte al querer utilizarlo con mi pincel liner. Voy a estar haciendo el diseño de un francés utilizando este esmalte si tú quieres cambiar el color. O también puedes utilizar, por ejemplo, un gel painting adelante. Pero ten presente, por favor, que ya sea un gel painting o un esmalte semipermanente, siempre hay que aplicar capas delgadas. ¿Por qué? Porque mientras más gruesa sea la capa, más difícil va a ser que se pueda secar correctamente en lámpara. Y si tú a lo mejor piensas de que si pongo mucha cantidad de esmalte y a lo mejor lo meto a la lámpara durante más tiempo para que se seque bien, esto solo va a provocar que el esmalte de igual forma no se seque bien y entonces se va a empezar a arrugar. Pero bueno, después de haber hecho estas dos aplicaciones, bueno, de las dos capas de esmalte semipermanente vamos a secarlas muy bien, 30 segundos y con mi gel de construcción voy a estar colocando estos dijes preciosos en forma de mariposa. Puedes aprovechar la forma, la temática de las uñas, las mariposas, no necesariamente tienen que ir centradas puedes ponerla en cualquier parte de la uña, están preciosas Aprovecha que son mariposas simulando que están en pleno vuelo. Una vez que hayas colocado tu mariposa y hayas secado este gel de construcción durante 60 segundos en la lámpara ya puedes ahora sí proteger con tu top. Recuerda que esas orillas, esas uniones entre la uña, el gel de construcción y el dije o la decoración que estés colocando hay que protegerlas muy muy bien, ¿por qué? Porque es justo ahí donde se puede dar un desprendimiento en algún jalón o en alguna parte donde se te llegue a atorar la uña si lo refuerzas con el top, créeme que te va a durar muchísimo más las decoraciones que hayas colocado. Ahora, en este nuevo diseño voy a estar utilizando mi puntero y mi pincel liner para ayudarme a facilitar esta forma de unas flores de una forma muchísimo muy muy rápida. Mira, simplemente vamos a estar haciendo como la forma de algún asterisco un poquito grande y en cada punta de las líneas que hayas trazado voy a hacer un puntito. Después, solamente con la pura punta del liner los voy a unir hacia el centro y de esta forma voy a sacar una flor muy rápida, muy sencilla y muy bonita. Ahora, puedes aprovechar y jugar con diferentes tonalidades utilizando otros esmaltes por ejemplo, yo voy a estar utilizando el mismo esmalte que utilicé para hacer el diseño francés que hicimos anteriormente y también voy a estar utilizando estos otros dos que son como unos rositas, un fuchsia en diferentes tonalidades. Uno es mucho, mucho, muy clarito, casi es un tono pastel y el otro es más como bugambilia quizás. Aprovecha y puedes jugar con las proporciones, con los tamaños, la posición de las figuritas. Aprovecha, tú puedes hacer lo que tú quieras en tus diseños, ¿ok? Recuerda que siempre cada persona va a tener su estilo, cada persona va a hacerlo a su manera y esto no significa que algunas uñas puedan quedar mal, ¿ok? Tú haz tus trabajos, dales mucho corazón, mucha pasión, dedícate fuertemente a ellos y créeme que se va a notar y a las personas les va a encantar. Ahora, después de haber hecho el trazo de estas florecitas, las estuve protegiendo con un top mate. Va a ser la única uña que voy a estar utilizando top mate, ¿ok? Este top mate de igual forma hay que secarlo 30 segundos en lámpara y la capa que vayamos a utilizar tiene que ser igual súper delgadita. Ahora, para aprovechar esta parte del diseño y hacerlo como un poquito contrastante voy a estar colocando unos cuantos cristales de diferentes tamaños. Voy a utilizar algunos que sean un poquito más grandes que vayan colocados en el centro de la flor y otros que sean más pequeñitos en el espacio restante. Ahora, en el diseño siguiente voy a estar repitiendo un poco el diseño de la primera uña. Voy a estar haciendo un francés, pero pon mucha atención porque en este francés voy a estarle dando un toque de efecto azúcar. Entonces, la primer capa de esmalte donde haya hecho el francés, lo seco, protejo con un top pero fíjate muy bien que el top que vayas a utilizar sea alguno que no deje capa de inhibición. ¿Cuál es la capa de inhibición? La capa de inhibición es aquella parte pegajosa que queda en los esmaltes después de secarlos, ¿ok? El que algún producto tenga capa de inhibición no significa que no esté bien seco. Simplemente es una característica natural y perfectamente correcta del producto. Entonces, sobre la capa de top coat que haya colocado sin capa de inhibición voy a aplicar la segunda capa de esmalte. La voy a dejar fresquecita y voy a estar rociando mi glitter para lograr el efecto azúcar. Secaría 30 segundos y estaría perfectamente listo. Ahora, para el último diseño voy a estar repitiendo exactamente lo que hicimos desde la primera uñita. Voy a hacer un francés, dos capas, aplico mi mariposa y después seco durante un minuto el gel de construcción o el pegamento de pedrería o de decoraciones que estés utilizando. Después, ya que haya salido completamente seco, ahora sí ya puedo proteger mi uñita y mis decoraciones con mi top. Este top de igual forma 30 segundos y estaría listo. Y pues bueno, este sería el resultado final. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, regálame tu pulgar arriba. Es completamente gratis. Me vas a ayudar muchísimo. Te hago la invitación a que te suscribas a mi canal. De igual forma, es completamente gratis. Activa campanita de notificaciones. Yo soy Jessica Alba. Te quiero muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y un besito. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.